¡Hola, hola a todos amigos, amigas! ¿Cómo están? Aquí su amigo Coyote, haciendo cumplir la ley de morfi y estamos una vez más en un vamos a construir y como pueden observar he llegado a este desierto el cual me dispongo a explorar y seleccionar el área específica donde vamos a construir según el bioma una casa. ¿Qué estilo tendrá? Pues más o menos estaba pensando en algo moderno así que me dispongo a comenzar esta construcción recordándoles que sólo utilizaremos materiales en los cuales podemos encontrar en este bioma. Así que espero les guste y comenzamos esta construcción. Llegamos a esta área que me parece excelente para iniciar. ¡Vamos con todo amigos! Y lo primero que vamos a hacer va a ser delimitar el área de construcción donde vamos a construir esta casa que tendrá un diseño un poco moderno en el desierto. Espero les guste. Y como primera etapa también debo de recordarles las áreas y sus dimensiones. Por ejemplo, tendremos un área muy grande de 12 por 21 bloques, luego una más pequeña de 5 por 7 y la siguiente será de 11 por 8. A continuación están los materiales que utilizaremos que prácticamente son materiales que sólo podemos encontrar en lo que es el bioma del desierto. Así que anoten bien los materiales y la cantidad de estos. Y ahora los dejo con lo que es el timelapse en el cual vamos a construir. Así que no pierdan detalle a todo lo que vamos a hacer. ¡Vamos! 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 Y con esto estaríamos llegando al final. Ahora vamos a hacer un pequeño tour para que vean cómo ha quedado la decoración de esta casa. Si les ha gustado por favor déjense like. Muchas gracias a todos. Suscríbete si eres nuevo. Y deja tu comentario para ver qué más podemos construir en el siguiente episodio. Muchas gracias. Yo me despido. No sin antes agradecerles nuevamente por estar ahí pendientes de este canal del cual hemos regresado con todo. ¡Vamos al tour! ¡Hasta la próxima amigos! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!